Quedan unas jornadas y no hay más que un error, no se puede para allá. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El domingo es otra final que tenemos que sacar como sea y tenemos que salir desde el primer momento a ganar. Si es verdad que por los últimos partidos en casa no estamos teniendo suerte o no estamos teniendo de cara a portería esa ser eficaz de cara a portería, pero bueno, el equipo está metido, está rindiendo bien y lo importante somos nosotros y el domingo tenemos que concienciarnos de que tenemos que sacar los tres puntos como sea. ¿Había pasado alguna vez conseguir los mismos puntos como visitante que como lograr? ¿Conceder tan buenos puntos como en casa? Bueno, yo la verdad estoy al margen de eso. Yo, bueno, el equipo, sí es verdad que tenemos que dar un chaltito, sobre todo en casa, pero bueno, al final si tú sacas los tres puntos, pues es mejor, ¿no? En estos momentos ya con la liga todo medio igualado arriba, es el momento de no que se puede fallar ya, ¿no? Si fallas puedes complicar mucho. Sí, sí, la verdad es que ahora tenemos que sumar de tres en tres y si no se puede por lo que sea, por el rival o por lo que nosotros tenemos un día malo, pues intentarnos no perder, no, todo lo que sea sumar va a ser muy bueno. Y decía el entrenador que a lo de casa le vais a dar la vuelta. ¿Estás también convencido? Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Como he dicho antes que los últimos partidos en casa no hemos sacado los tres puntos, no, pero bueno, el equipo ha dado una imagen que es muy buena. Sí es verdad que la afición es soberana, ¿no? Está en su derecho en pitar o en criticar, pero bueno, nosotros hacemos lo mejor posible, intentamos sacar los tres puntos y este domingo tiene que ser así, ¿no? Sacar los tres puntos sí o sí. En estas ocho jornadas, y también en relación a poco con el jugar en casa y jugar en casa y la presión y demás, ¿cuánto es de importante el componente mental, el psicológico, a la hora de incluso de saber apuntar la recta final, y cuánto es de importante los futbolistas? Sí, la verdad es que lo mental es... Yo creo que lo es el fundamental, ¿no? Tienes que estar frío, estar siempre preparado para lo que sea y creo que estamos en la línea, ¿no? Bueno, el otro día en casa, contra la Granada, perdón, nos pusimos por delante y supimos aguantar hasta que, bueno, nos marcaron el gol y al final, pues, el tema mental, ¿no? Al final, pues, casi no nos hicieron daño y al final, pues, pudimos sacar los tres puntos.